Sí, no hay ningún problema, no se preocupe. Ya Quintero está muerto y su empresa va a pasar a estar en mis manos. Hombre, esos son detalles, son menudeces. No hay por qué preocuparse por eso. Sí, sí, sí. Quintero Junior va a trabajar para nosotros. Mire, como le estoy diciendo, no se preocupe. Dentro de un par de semanas tenemos todas las rutas de España y vamos a poder distribuir toda la mercancía por Europa. Está bien, pues. Yo lo estoy llamando después. Mando a llamar, patrón. Ya no tenemos un problemita que quiero resolver urgentemente. Julio Quintero. Allí es. Ese carajito tiene más huevo de lo que pensaba. Ese carajito lo que es es un loco. Romperle el cheque en la cara y tirárselo sin ningún respeto. Y va a pagar por eso. Ahora lo que me preocupa son mis socios en Miami que se están impacientando. Y tienen razón. Y eso que no saben que me ha rechazado la oferta. Ni se enterarán, patrón. Déjelo de mi cuenta. ¿Qué tiene en mente? Lo habitual. Seguirle, vigilarle de cerca y cuando esté solo... ¿Mantarlo? No, no, no. Olvídese de eso. Eso no lo vamos a hacer. Le faltó al respeto. Tiene que pagar. Y lo va a hacer, pero no así. A ver, tenemos que ser contundentes. En este momento es vulnerable. No podemos esperar a que se reorganice. Esto no es cálita. Estamos en España y cualquier asesinato en la calle aquí es noticia en los periódicos por varios días. Tenemos a la policía detrás. Yo le dije a mis socios que íbamos a trabajar con él, no que lo iba a ejecutar. A ver, todos hemos intentado hacerle cambiar de opinión. Ninguno hemos podido. Hay que ser más sutiles. Y cambiar de táctica. Julio Quintero probablemente piense que lo vamos a atacar de frente. Y la policía seguro que lo está siguiendo. Así que cualquier cosa que pase alrededor de él va a estar a punto de mira. ¿Y cómo vamos a hacerle firmar si no le atacamos? Esa es una buena pregunta y no le tengo respuesta. Lo que sí le puedo decir es que cuando uno le pone el nombre al problema ya tiene la mitad resuelto. Investiguemos bien al enemigo. No podemos perder más tiempo, patrón. A ver, la policía no debería ser ningún problema. Tenemos al oficial Lemos que nos ayude con el hijo como nos ayudó con el papá. Escuche bien lo que le voy a decir. Cualquiera puede romper una roca con explosivos, pero los canteros lo hacían mucho antes de que existiera la pólvora. ¿Y de qué manera le buscaban la grieta a la roca? Después le ponían una cuña de madera y con agua se expandía naturalmente. La roca se rompía poco a poco. ¿Usted me entiende? Vamos a ver, lo que me está diciendo es que le busque el punto débil a Julio Quintero, ¿no? Exactamente. Búsquele la grieta a esa roca. Yo después me encargaré de meterle la cuña hasta el final. Será como usted mande, patrón. Y recuerde algo tan... Con paciencia, con tranquilidad. Que el apuro lo que hace es que subestimemos al enemigo. Y no podemos cometer ese error nuevamente. Sí, patrón. Sí. Ah, bueno, hágala pasar. Gracias, Demetrio. Señorita Nerea, buenas noches. Buenas noches. Siento llegar tan tarde. No se preocupe, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y verlo a usted siempre es una dicha. Le ofrezco un cafecito. O bueno, más bien una copa, digo, por eso de la hora. No quiero tomar nada, gracias. Quiero volver a casa cuanto antes. Por supuesto. Siéntese, por favor. Usted irá. He estado estudiando detenidamente el caso y he decidido aceptar la defensa de su primo. Hombre, qué maravilla esa noticia. Espere, déjeme terminar. Tengo una serie de condiciones y no son negociables. Dígame, pues. No voy a trabajar para usted. Mi cliente será únicamente Juan Antonio Rodríguez Somoza y nadie más. Bueno, por supuesto, como debe ser. No voy a aceptar órdenes de usted ni de nadie. Y mi línea de defensa responderá únicamente a los intereses de mi cliente. Usted no tiene ni voz ni voto. ¿Sabe qué? Cada palabra que hice me convence más de que usted es la abogada perfecta para defender a mi primo. Ese aplomo, esa convicción. Es admirable. Y una cosa más. Mis sonorarios. Ah, no. Pues dígame cuánto es y yo inmediatamente le mando a transferir. Eso no hay ningún problema. No, no. A mí no. El dinero debe ingresarlo en la cuenta de Solidaridad y Refugio. Es una ONG que ayuda a inmigrantes y refugiados. Aquí están sus datos. O sea, que lo que usted quiere es que yo haga una donación. Como usted diga, pero me imagino que tendrá que cobrar usted también, ¿cierto? No me ha entendido, señor Somoza. Yo no quiero tocar ni un céntimo de su dinero. Bueno. Como usted diga, pero yo no entiendo sus motivos. Pues tengo muy poco tiempo para preparar la defensa de su primo. Y le sugiero que no lo perdamos discutiendo los porqués. Estas son mis condiciones. Si quiere, las acepta y si no, puede buscarse otro abogado. Y yo se los acepto tal cual usted dice, sin preguntas ni nada. Ahora me va a aceptar usted esa copita. Yo tengo la costumbre de celebrar los acuerdos beneficiosos. Yo tengo otras costumbres. Confío en que no se lo tome a mal. Buenas noches. Buenas noches, señorita Nerea. Permiso. Pase. ¿Todo bien con la señorita Ocaña? Sí, todo bien. La estaba convenciendo de que lleve unos asuntos legales. Pensé que se había negado rotundamente a llevar asuntos de la empresa. Así es, pero esto no es un asunto de la empresa. Va a defender a mi primo Juan Antonio. ¿Su primo Juan Antonio? No le conozco. Es un caso menor, no tiene importancia. Pude haber contratado a cualquier otro abogado, pero yo la quería a ella. Le comprendo. Es una mujer muy hermosa. ¿Te está diciendo Tano? ¿De qué está hablando? Yo no le he pedido su opinión además. No, disculpe, patrón. No quería ofenderle. Pues me ha ofendido a mí y la ofendió a ella, ¿sabe? No volverá a ocurrir. Arranqué, pues.